Bien, tenemos precios de todo un poco, como pueden imaginar, desde los más económicos hasta por ahí productos un poquito más lindos, un poquito más caros, pero que lo valen realmente. En lo que es precios económicos, para la canasta básica, lapiceras, tenés desde Filgo 228 o las clásicas Bic a 610, lápices negros tenés los Bic 275, de nuevo más económicos Filgo a 170, la goma blanca de 210 o 240, depende de la marca, sacapuntas también de 85 el plástico, 445 metal, tenemos lápices de colores, una enorme variedad, pero para tener idea también de lo más económico, tenemos de Quierro, da 1632, después los clásicos cuadernos de tapada dura, número 1, que son para los más peques, esos van desde 4093, los que son tamaño número 3 a 5780, algo que nos piden mucho, por supuesto, tanto primaria como secundaria, que son las hojas familiar, el pack de 480, que suele durar bastante, marca Usares, está a 14.600, de la misma marca tenemos el cuadernillo ya para los universitarios, a 2.240, y después lo que son cartucheras, tenemos de las más lisas y comunes, a 4.990 en adelante, y después ya si la gente quiere licencia o diseños distintos, porque vienen un montón de canoplas diferentes, ya los precios obviamente que van variando, después, bueno, por supuesto no puede faltar en la canasta básica, las mochilas, las de espalda, vienen las lisas desde 14.900 en adelante, alguna con diseño, puede empezar en 27.500, estas son de marca LSD, y después, por supuesto, hay una enorme variedad de otras que ya tienen licencias, que pueden ser como Frozen, Spiderman, Simones, bueno, River, Boca, La Selección, esas ya empiezan desde 72.900 en adelante aproximadamente. Y con carrito, las lisas 56.000 en adelante, y de nuevo las de diseño con licencia de 89.500 en adelante. Algo que venimos haciendo en los últimos años es crear kits de inicio escolares, en los que agrupamos un montón de productos económicos, los ponemos en una pequeña bolsita, o para que la gente pueda optar si está apurada o quiere una selección económica de todos los útiles básicos, ahí tenemos kits tantos para primaria, secundaria y universitarios. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro tienen un 15% de descuento en sus compras, que sean en efectivo o débito, siempre que vengan con el certificado de alumno regular. Lo que siempre, todos los años, les recomendamos es que vengan tempranito a hacer las compras, primero porque va a ser un poco más ordenado para ellos, para poder realizar la compra para el cliente, va a tener más variedad para elegir, y nada, además en una Argentina que los precios van subiendo constantemente, está bueno para congelar el precio de antemano y ya tener todo resuelto con tiempo. ¡Gracias!